Por esas recomendaciones y a propósito de este tema, el alcalde del municipio de Bello, César Suárez Mira, anunció que está vigente el decreto que prohíbe la pólvora en esa zona del norte del Valle de Aburrá. Según Suárez, la fabricación, venta y uso de material detonante o luces de bengala está restringido durante toda la temporada decembrina y hasta mediados de enero, lo que contempla multas y sanciones para quienes sean sorprendidos manipulando pólvora. Entre diciembre de 2016 y enero de este año, en Bello, 12 personas resultaron lesionadas con pólvora. Nosotros estamos haciendo también una campaña en Bello de cero pólvora, donde vamos a estar muy pendientes y vamos a perseguir, digámoslo en este orden de ideas, estos expendios de la pólvora para que nosotros podamos tener una Navidad en familia.